Considerado uno de los mejores juegos de Spidey, Spider-Man Shuttered Dimensions es un videojuego que nos presenta el épico Spider-Verse. En una batalla entre Misterio y Spider-Man, la tabla del orden y el caos es destruida en pedazos, provocando el desequilibrio entre múltiples realidades. Entonces Mad and Wet reúne a diferentes versiones de Spider-Man para recolectar los fragmentos y así salvar el multiverso. Entre ellos, Spider-Man 2099, Ultimate Spider-Man, Spider-Man Noir y el original Amazing Spider-Man que todos conocemos. La experiencia de juego es muy disfrutable, los balanceos y secuencias de acción están muy bien logrados. Podrás controlar a cada una de las versiones de Spider-Man, por lo tanto explorarás sus distintos universos. Enfrentarás a diferentes villanos como Kraven, el Hombre de Arena, Electro y hasta el Duende Verde. Cada versión de Spider-Man tiene una modalidad de combate única. Por ejemplo, Spider-Man Noir es el maestro del sigilo, ataca a sus enemigos desde las sombras. Mientras que Ultimate Spider-Man aplasta a sus enemigos con una fuerza brutal. Lo de Spider-Man 2099 es la velocidad y ataques rápidos. Y por último Amazing Spider-Man tiene una agilidad increíble y combina sus ataques con telarañas. Si eres fan de Spider-Man, definitivamente debes probar este juego.